Pero me queda algo y es que Ana ya va a estar en muy buenas manos, va a estar con su mamá. Recientemente, o sea, una de las cosas que iban a pasar y yo le digo, ¿sabes qué? Que va a ser pues también un proceso, va a ser también una prueba de amor de pareja. La actual pareja de Toni Costa, Evelyn Beltrán, estuvo nuevamente causando polémica a través de las redes sociales. Y es que recientemente esta influencer estuvo aplicando la dinámica de preguntas y respuestas y estuvo compartiendo algunas particulares preguntas que le hicieron sus seguidores a través de Instagram. Y muy pero muy a su estilo, no tuvo ningún tipo de inconveniente en revelar algunas intimidades que ella ha compartido durante su relación con el bailarín español. Recordemos que esta pareja de famosos lleva hasta el momento 10 meses juntos. De los cuales dos de ellos han estado separados, porque justamente el bailarín español se encuentra participando en el reality show llamado La Casa de los Famosos Dos desde el pasado mes de mayo. Y de hecho, desde ese momento, Evelyn Beltrán no ha dejado de utilizar sus redes sociales para mostrar fotografías y videos junto al bailarín diciéndolo mucho que lo extraña. E incluso durante todo este tiempo, le ha tocado lidiar con ciertos comentarios que aseguran que el ex de Adamari López todavía está enamorado de la conductora de hoy día. Justamente por lo mucho que Toni Costa habla de Adamari en el reality show. Sin embargo, esta semana, Evelyn Beltrán estuvo recurriendo a la dinámica de preguntas y respuestas para compartir con sus seguidores, quienes justamente le estuvieron consultando si ella ya se encuentra en la dulce esfera. A lo que en sus palabras respondió, No estoy embarazada. Antes de embarazarme de nuevo, hay muchas cosas que lograr. Tengo claro hacia dónde voy y ahora un bebé no es lo que buscamos. Además, también la influencer estuvo revelando qué es lo que más extraña de Toni Costa, pues a más de dos meses de haberse visto por última vez, es perfectamente normal que la influencer extraña el amor de su vida. Por eso al ser cuestionada sobre qué es lo que más le hace falta del bailarín, la romántica influencer reveló vivir momentos únicos de su mano. Pero como si esto no fuese suficiente, muchos también estuvieron preguntándole si había planes de boda. Y justamente uno de sus seguidores fue el que se aventuró a decirle si se volvería a casar de nuevo. A lo que la influencer estuvo respondiendo de forma contundente un notable sí. Así que de alguna forma ya parece que Evelyn Beltrán estuvo enviando su particular mensaje a Toni Costa para que veas si al salir de la casa de los famosos se anima entonces a llevar la relación un nivel más arriba. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.